Bueno, dada esa paliza contra el Atlético de Madrid, voy a pensar en 5 cosas que necesita el Real Madrid de cara a esta pretemporada para revolucionar o cambiar todo lo que está ocurriendo. ¡Vamos a darle! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estáis todos con alegría y felicidad? Bueno, vamos a dejarlo porque la verdad que me ha hecho muchísima gracia y lo he tenido que meter. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo he dicho, suscribíos, dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos los vídeos que estoy subiendo. La pretemporada no está siendo muy ilusionante que se diga y he pensado en 5 cosas que podrían venirle bien a esta Real Madrid o que creo que necesita solucionar para que esa revolución o ese cambio se vea en esta pretemporada y de cara a la 19-20. Bueno, la primera creo que es probar más variantes, es decir, ese cambio que ha hablado Zidane está pasando por un 4-2-3-1 el cual no sabemos si está preparado el Real Madrid para asumir ese estilo o ese dibujo. ¿Faltan jugadores para maquillarlo mejor o para que lo definas un poquito mejor? Por supuesto, Casemiro, Valverde, por supuesto. Pero el tema es que el Real Madrid necesita muchas más variantes porque tiene una plantilla con muchísima riqueza en cuanto a estilos. Creo que te puede ayudar a jugar de diferente manera o incluso recuperar ese 4-3-3. El tema es que si no te sales de ese 4-2-3-1, que parece que es un sistema que va a aplicar Zidane más de una ocasión, está muy bien que lo hagas, pero si no está dando resultados, que muevas, que tienes una plantilla bastante variada con la que puedes jugar y probar muchísimas más cosas. Y no se están probando muchas que se diga, creo que realmente el Madrid está sufriendo y no ha definido verdaderamente cuál va a ser el estilo de juego o cuál es la propuesta, que esa es la principal duda, ¿qué propone el Real Madrid? Hoy por hoy no se sabe mucho. El segundo, que ya va relacionado con el tema de fichajes, se va Marcos Torriorente, pivote defensivo, te quedas con Casemiro, perfecto, pero es que necesitas cubrir bien esa posición. Vale que Fede, Valverde y Kroos puedan ser pivotes, pero creo que necesitas más especialistas defensivos que ayuden un poco a la zaga, a no sufrir tanto y para que el equipo no se rompa. Marcos Torriorente era uno de sus jugadores, independientemente de que Zidane se quiera quedar con él, respetable absolutamente, pero creo que fue un error. Si lo sacas, no buscarle un sustituto y creo que necesita. Por cierto, si os gustaría que hiciera un vídeo con cinco fichajes que yo haría para el Real Madrid para mejorar toda esta situación, dejádmelo en comentarios. Sostener mejor al equipo y creo que un pivote defensivo ayudaría más que un porpova, las cosas como son. Tercera, encontrar la comodidad de Hazard. Creo que Hazard, siendo la estrella del Real Madrid, no está cómodo en el perfil izquierdo o no está cómodo en general o no se le han encontrado esos acompañantes con los que pueda combinar y buscar su potencial ofensivo. También creo que físicamente no está a tono, las cosas como son, y que veremos si al mejor Hazard, según vaya transcurriendo la temporada. Pero ese es el tema, que creo que tienes que rodear bien a tu estrella y saber qué jugadores son los idóneos para potenciar al belga. Y en este caso, el único que parece que se está definiendo como un mejor socio es Benzema. Cuarto, y va un poco a colación a lo físico de Hazard, mejorar físicamente al equipo en general. O sea, se vio contra el Atlético de Madrid un equipo que ha empezado la pretemporada al mismo tiempo que tú y se nota una diferencia abismal. Sí que es cierto que el Atlético de Madrid es mucho más concienzudo en este aspecto que el Real Madrid lo ha sido en los últimos años, principalmente con Ciudad. Pero se nota el equipo muerto. Y hay jugadores que verdaderamente necesitan esa revolución física y necesitan una mejor preparación. O sea, es la sensación que se ve desde fuera, que el Real Madrid o va al Real en ti o físicamente está muerto. Y ya quinto, que me parece también muy importante, solucionar el tema de los extracomunitarios. Creo que también esto te ha ayudado a definir cuál va a ser tu plantilla, porque hoy por hoy no se sabe cuál va a ser la operación salida, qué jugadores vas a fichar, a cuáles vas a acceder o cuáles no. O sea, no se sabe absolutamente nada. Principalmente por jugadores como Cubo y Rodrigo, que en un momento están en el Juvenil, en el Castilla, que también dependen mucho de si Valverde se nacionaliza o no. O sea, creo que el tema de los extracomunitarios va a ser un problema a la hora de tomar decisiones. Y si Dan, pues a lo mejor tendrá que decidir, oye, mira, pues Rodrigo o Cubo los tengo que ceder. O me voy a quedar solamente con uno, o me voy a quedar con los dos, pero voy a... O sea, tomar decisiones en ese aspecto y que no sea demasiado tarde, porque estamos... vamos a llegar a agosto. Y verdaderamente no parece que la plantilla esté definida, o qué jugadores la van a conformar. Y bueno, estas son las cinco claves que yo he visto a la hora de revolucionar a este Real Madrid, o revolucionar, o que el cambio se note un poquito. Me gustaría que en comentarios dejarais cuáles son para vosotros esos cambios que necesita el Real Madrid para esta pretemporada y que se vean bien en la temporada 19-20. Y nada, chicos, me voy a ir a llorar, porque es que no supero lo del 7-3. Hasta la vista madridista.